Dejamos, creo que la ciudadanía en general se despolitizó tanto en un minuto, se alejó tanto de la polis, de la opinión política, que dejó que todos estos huedones hicieran lo que quisieron durante mucho tiempo y cuando la gente decidió volver a participar, a tener opinión, se dieron cuenta que estaba la cagada, que realmente está la cagada en todo ámbito, que hay una desigualdad enorme y creo que está bien, la gente tiene que mandar lo que se le ha negado durante todos estos años, tiene que luchar por esos derechos. Obviamente no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia de ninguna parte, pero sí creo que en el derecho a manifestarse y en el derecho a demandar, que además por lo demás creo que son demandas muy legítimas todas. Está bien, pero es parte de lo que ha pasado en el último tiempo, que hay una clase política que no ha hecho su pega y una ciudadanía que espera de las instituciones públicas mucho más de lo que las instituciones públicas están dispuestas a dar. Entonces ahí se produce esta inconformidad, disconformidad que está ahí. Pero estoy de acuerdo, apoyo, el paro de los profesores por ejemplo lo apoyo absolutamente, hay otras causas que, no apoyo todo en realidad, pero creo que la gente tiene que manifestarse, tiene que volver a opinar, tiene que volver a informarse y volver a creer por supuesto.